Bueno, estamos ya en este viernes cultural que entre otras es fin de semana de elecciones, aquí valga el paréntesis para recordar que es importantísimo que todos el domingo salgamos a votar, después no nos quejemos si no estamos de acuerdo con las decisiones del gobierno, porque los culpables somos nosotros, así que en nuestras manos está votar por el candidato al cual le hayamos creído, con el que nos sintamos identificados y sintamos que su programa de gobierno no es un programa serio, entonces independiente de quien sea del partido, todos a votar este domingo. Eso sí, acuérdese, si le ofrecen tamal, comas el tamal, pero vote por quien le dé la gana. Ah, eso sí, eso sí, el tamal le pierde, pero vote por el que usted crea, por el que va a ser el mejor. Pero ahora sí, este personaje que hoy nos acompaña es como de la familia, ¿sí o no? Aquí lo sentimos de la familia, porque entre otras, pues además de ser alguien que ustedes conocen, porque participa con mucha frecuencia en un programa, en un magazine también de la televisión local, pues es el esposo de una gran amiga de una gracia, pero sí, de por vida será una gracia, que es Sandra Posada, Felipe Camacho, que es psicólogo, pues bienvenido Felipe y gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de estar acá, públicamente lo digo, les mando muchos saludos y muchos abrazos Sandra, me lo dijo ahorita antes de salir, que la recuerda mucho y que un abrazo nos está viendo, entonces... ¡Placa! Además lo de ustedes ha sido como una psicocomedia, una psiquicomedia. Sí, ha sido una psicocomedia y este programa para mí no es extraño, porque de una u otra forma en este programa empezó, digamos, nuestra historia y... Vení, es que la historia, vean pues, porque es que hay que contar la historia, se puede, ¿cierto? Sí. Felipe, tú estás muy en cosmovisión con uno de los programas de allá, con uno de los magazines, y Sandra estaba aquí con nosotras en Las Tres Gracias. Hace tres años ya. Hace tres años. Exacto. Elizabeth Vélez, que va de acá para allá y de allá para acá con el Centro Científico, ¿alguna vez recibió una razón tuya para Sandra? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la cosa? Ustedes contaron la historia cuando, que fue muy chico, cuando Sandra estaba en Yo me llamo y la invitaron. Sí. Ustedes contaron la historia y fue muy resumida, es que Eli, tengo muy buena relación con ella, y yo le dije, ve, Sandra Posada, mándale saludos, no sé qué, ni es bueno, pero yo lo dije, pues de verdad, la verdad, pues como sin esperar mucho a cambio, y ella devolvió las saludos, entonces yo dije, ve, pues la cosa está como chévere, pero fue por intermedio de acá el programa, ¿cierto? Sí, porque Eli le dijo, y estaba delante mío, y le dijo, que saludos del doctor que va al programa de cosmovisión de Felipe Camacho, yo mándale saludos también, salió a esta soltera. Sí, entonces, así fue como un día de distraiga de salud, y ya después, yo al ver que, digamos, me respondieron a saludos, entonces gracias a ti. Sí, sí, sí. No, eso fue voluntario. Ya, después, ya bueno, ya empezamos a tener un poco más de contacto, y bueno, ya son tres años de... ¿Precontacto? ¿Casados hace cuánto? Bueno, ya de convivencia, ya llevamos mucho tiempo, y casados, ya cinco meses, cinco meses de... ¿Pero es de detención domiciliaria? No, jamás, jamás, ella inclusive va a ser, ella es invitada a primera fila, y va a su propio testimonio, no, mentira, no, pero no, 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 es una relación de verdad muy libre, no de libertinaje, sino muy libre, que precisamente es el tema por el cual estamos hoy acá. Exactamente, entremos ya a lo... dejémonos de chismes, y entremos a lo que nos compete, exactamente, porque te juntaste con alguien a quien admiro mucho, que también queremos mucho en este programa, que es Juan Carlos Duque, un comediante, pero además, pues con mucha habilidad para la escena teatral y de televisión, ¿cierto? A Juan lo conocemos también hace muchos años, y decidieron juntarse después de una gran amistad, y empezar a soltar ideas. ¿Cómo nace la psíquicomedia? Bueno, mira, perfecto, la historia es muy chévere, además, porque Juan, lo conozco hace muchos años, también compartí, Juan hace mucho tiempo, en un canal vecino tenía un programa, y él me invitaba mucho a ser invitado a ese programa, entonces nuestra amistad comenzó hace más de ocho años, me empezó a invitar a ese programa, a hablar de temas de sexualidad, desde la psicología, y nos conocimos, empezamos a tener una buena relación, y ¿cómo fue la historia? En marzo de este año, yo solito, digámoslo así, hice un seminario de pareja, me fue muy bien, y entonces Juan vio como todo el cuento, porque me ayudaron mucho en el canal, donde también trabajo yo, y me dijo, hey, vos qué estás haciendo, a mí me gusta, me llama mucho la atención, y él me lo dijo, y hablamos de él, me dijo, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo bien bacano? A mí me caló la idea, yo lo consulté con Sandra, lo pensé, yo dije, bueno, este man para mí es un genio, y yo ya lo había visto en sus obras, lo había visto en todas sus obras, porque pues, como les digo, soy amigo, entonces... No, no, para mí este señor es un genio, la verdad, no porque esté trabajando con él, este señor es un genio, y entonces nos sentamos un día, realmente salimos a tomar algo, y dijimos, bueno, vení, hagamos algo, y empezamos charlando, pero muy en serio, y hoy en día les puedo decir con humildad que esto se nos salió de las manos, se creó algo que se llamó la psiqui, o sea, de psiquis, de mente, comedia, ¿cierto? Él fue en gran porcentaje el creador de ese título, al César, lo que es del César, y hace un mes empezamos con una conferencia, que fue la primera, que se llamó No me grite, usted empezó, Comunicación Asertiva, esto es muy enfocado a la pareja, y era muy chévere porque empezamos y había que ver a las parejas empezando a hacer codo. Lo mismo que usted me hace. Sí, y esta noche, esta noche es muy chévere porque esta noche tenemos detención domiciliaria, una fábula de desapego, y es muy enfocado a la pareja, entonces creo que ha sido muy positivo porque, mira, ¿cómo nació la idea? Por tu pregunta. Generalmente, tú con tu pareja, un viernes, un sábado, un jueves, vas a un stand-up y te mueres de la risa y disfrutas mucho, o un jueves o un miércoles vas a una conferencia de un terapeuta o de un psicólogo, de un psiquiatra o de un médico, y aprendes, pero son dos cosas muy distintas. Entonces, dijimos, ¿por qué no hacer las dos en una sola? ¿Por qué no matar dos pájaros de un tiro? Además, que no hay mejor manera de aprender que ir a través del mundo. Es que eso te lo iba a decir, exactamente. ¿Y cuál fue el éxito? Porque ya lo medimos en la primera, fue la primera y días antes se agató la boletería, por eso la vamos a repetir en noviembre, la primera ya, porque ya hay gente, inclusive, inscrita. Entonces, ese fue el éxito. Que Juan, mira, como esa es una dinámica siempre, porque Juan entra, hace totear a la gente de la risa con sus locuras, pero con cosas cotidianas de la vida de la pareja. Y después yo entro totalmente serio, porque nadie pierde su... Lo que es. Lo que es, él es el comediante y yo soy el terapeuta. O sea, cada uno, yo no voy a contar si este, ni él va a hacer terapia. Cada uno en su rol, ahí no nos confundimos. Él hace morir a la gente de la risa y lo que dice Marcela es verdad, porque en ese momento la gente, ya hablamos científicamente, se llena de dopamina, ¿cierto? Un neurotransmisor se llena de dopamina. Y cuando yo entro en la parte seria, lo que se aprende con dopamina, eso es programación neurolingüística, se pega facilito al cerebro. Entonces, se cumplen dos objetivos que son los únicos. La gente va y se divierte un viernes o un jueves por la noche muchísimo, se da codazos con la pareja, pero sale con muchos aprendizajes. Ve lo que dijo el doctor, es verdad, eso nos pasa a nosotros. Y lo que vamos a hacer a partir de hoy es esto. Entonces, apenas hoy es la segunda. Pero este me encanta porque esto de detención domiciliaria, yo creo que le pasa a muchas parejas que cuando comienzan creen que no solamente están juntas, sino que es dueño de la otra persona, de su espacio y de su tiempo. Mira, tú lo acabaste de decir mejor que lo podría decir. Yo hoy en día estadísticamente está catalogado, y te lo digo con 12 años de experiencia en consultorio clínico, la mitad de las consultas psicológicas, no solamente a mí estadísticamente está, se deben al tipo de relaciones patológicas, hablando del apego, hablando de la adicción a la pareja. O sea, mira, ¿cómo voy a empezar la conferencia esta noche? Y a mí me da mucha tristeza porque esto se convirtió en lo común. Y esto no es, pero quizá lo común no es correcto. Por ejemplo, cualquiera de ustedes, voy a poner un ejemplo, Holguita le dice a su pareja, ve, y Marcela, ¿cómo te fue con tus amigas en tal centro comercial? ¿Si tomaron el algo? Oiga lo que dicen, pero con normalidad. No, mija, yo que iba a ir por allá, eso es mejor evitar problemas con Felipe o con Juan Carlos. Y la otra dice, ay, sí, es que eso es normal, el mío también, yo no volví a salir porque el mío también es normal. Eso no es normal. ¿Cómo así? ¿Y a qué horas ese comportamiento? Por eso detención domiciliaria se volvió normal. ¿Quién digo que usted cuando se casa o cuando tienes una relación con alguien, esa persona pasó a ser de tu propiedad? Eso sí, tampoco que el viernes por la noche ve, ¿cómo te fue con aquellas? Te voy a decir una cosa que va a hacer Juan Duque hoy para dejarles un adelantico, además que tenemos un paseo. Si comieron alquito con alguien, es otra cosa, mi amor, ya que has descansado. Mira lo que dice Juan Duque, que va a hacer un adelantico ahí para esta noche, porque también hay que, y esto todo lo vamos a explicar muy seriamente hoy, pues seriamente yo, Juan lo hace desde la comedia, la diferencia entre libertad y libertina, porque Juan también hoy para darles un adelantico y dice, ah Feli, pero ya me aprendí a desapegar, yo por ejemplo con mi novia apago el celular del jueves, me desapego y aparezco el lunes. No, 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 ese ya es otro extremo. Ese ya es con chulo. Ese ya es desapegadito. Eso es desapegadito, no, ya confundimos la libertad con el libertinaje. Entonces entra a explicar todo desde la psicología, desde la terapia de pareja, dentro de ese desapego, se va a hablar muy claro, porque la mayoría, la mayoría no, yo creo que el 100% son parejas que van, porque la idea es muy enfocada a la pareja, se va a hablar de los espacios individuales en pareja. Pero sabes que eso es supremamente importante, porque es que eso al final enriquece la relación. Si estás 24 horas solo con una persona, se te acaba el tema. En cambio, si uno sale un ratito con las amigas y se va al cine, relaciones diferentes, pues cuando llega, llega más de tiempo también. Eso es lo que voy a explicar yo esta noche, cuando se habla de espacios individuales. Además, yo lo que les voy a decir, no es negociable. Es obligatorio. Se negocia de pronto la forma, la manera, el día y la hora, pero el espacio como tal no es negociable. El día que tú negocias un espacios individual, estás muerto y te encarcelaron de detención domiciliaria. Por eso Juana aparece así con unas esposas de 3D en la foto, en el flyer que hicimos para la publicidad. Entonces es eso, ¿no? O sea, es una cosa y que además cuando se hace bien, es una cosa maravillosa para la pareja, por lo que tú dices, oxigena la relación, tienes con qué hablar de tu pareja, compartes otras experiencias, hablas, es algo... Cuando se hace bien, repito, es sumamente valioso para la relación. Pero es que a mí ahí sí me surge la pregunta, ¿cómo hacerlo bien? Te invito a esta noche para que lo veas cómo hacerlo bien. No, pero quiero que me adelantes un poquito, porque el tema es que sí, estoy completamente de acuerdo. Cada uno en la pareja tiene que tener su mundo, sus sueños, sus pasiones y tener un espacio donde compartirlo en pareja, porque no hay nada mejor en la vida que uno tener a dónde llegar. Hice esto, me pasó aquello, nada más rico que esto. Pero yo veo también a veces que es tan difícil ese límite y que hoy en día se goza, digamos, de una individualidad tan exagerada. ¿Cierto? Como que uno ve que las parejas incluso... Ah, es que como no llega así, yo ya comí y listo. O sea, ya hay una suerte de autosatisfacción tan grande en tantos aspectos que también se corre el riesgo de irse para el otro lado. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo lograr encontrar el equilibrio, el equilibrio? Para eso es muy importante y por eso no es coincidencia, además eso no existe, es causalidad, que la primera se llamó, y la mayoría de gente que va hoy fue a la primera, la primera se llamó, no me grite, usted empezó comunicación asertiva, la base para que eso funcione es la comunicación, pero asertiva, porque esa es la clave en pareja. Y lo de hoy es eso, es lo que tú dices, porque mira, un grande de terapia de pareja en el mundo, John Cotman, un grande, un grande, un grande, quien admiro y respeto, siempre ha dicho una cosa que me encanta y dice, la paradoja de ser dos sin dejar de ser uno. ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Sabes qué? Alguna vez yo hablaba con Juan y nos sentábamos a filosofar de la vida y de las relaciones de pareja, y yo le decía, lo que pasa es que cuando una persona es independiente y disfruta su independencia y es una persona autónoma y consigue una pareja, si la pareja es emocionalmente como inteligente, o sea, si tiene esa inteligencia emocional, se va a sentir orgulloso de esa independencia de la otra persona, pero cuando es insegura y cuando no tiene como muy claro quién es, pues eso antes aumenta como esa inseguridad. Claro, lo afecta, y lastimosamente, pues tengo que decirlo, no es un secreto por mi consulta privada, más de 12 años todos los días atendiendo gente, estamos ante una sociedad que lastimosamente, empiezo yo abriendo la conferencia hoy también con lo de las adicciones, porque tendemos a juzgar mucho al adicto, al cigarrillo, pero no damos cuenta que las relaciones afectivas hoy en día son adictivas. Son adictivas, o sea, mirar este ejemplo, ¿cómo es posible que tú le preguntes a una persona que si inclusive fue a visitar la familia, la familia que es intocable para mí, y te diga, no, es que es mejor evitar problemas con Juan? O sea, eso en la cabeza de una persona sana mentalmente, de una relación adaptativa y sana, eso no puede caber, y hoy en día es lo que abunda, no estamos juzgando a nadie, estamos contando la realidad, por eso tenemos este proyecto para educar a las parejas. ¿Dónde es? ¿Y a qué hora? ¿Cómo haces para ir, Felipe? Bueno, mira, esto es, ¿se puede decir el lugar? Por mi todo. Muchas gracias, el lugar es en el auditorio del restaurante Palo Grande, en Envigado. ¡Qué apropiado! Además, ¿qué es? Lo más espectacular del mundo entero. Y además, ¿sabes qué? Es muy chévere porque estas personas que nos facilitaron allá, consienten mucho a las personas. Natalia y Carlos. Les dan algún, pues les dan snack, les dan algo de tomar, mientras que aparecimos Juan y yo, al final le hacen hasta descuento en la cuenta, es consentir a la gente, ¿cierto? Esa ya, hoy a las siete y media de la noche, bueno, hay que ser muy sinceros, boletería ya no hay. Aquí les vamos a dejar a ustedes un, por haber tenido pues esta maravillosa invitación que nos hicieron, les vamos a dejar un pase doble, una cortesía, para que ustedes ya con sus televidentes... Entonces ya tenemos que esperar la de noviembre. No, este pase doble es para hoy. No, 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 sino que las personas que quieran... Para esta noche no hay, no fuimos de reventa con esta boleta no. Pero si somos sinceros y con honestidad, ya esta noche la boletería está agotada. Si usted ve a Lucero en la puerta de Palabra, se está ofreciendo una boleta doble. Se le tiene boleta doble, se le tiene boleta doble. ¿Cuánto está impuesto a pagar? Un pase doble para la comedia. Ya no hay, pero bueno, como les digo, les vamos a dejar un pase doble y la próxima, bueno, ya les contaremos... Bueno, entonces tiene que hacer la próxima rápida. Sí, no, la próxima ya es. Es en noviembre, es en la otra semana. Pero repetimos, no me grito, usted empezó porque la vamos a financiar y hay mucha gente que se quedó sin verla y la quieren ver. Y para más información en www.lasiquicomedia.com, lasiquicomedia.com, ahí también van a darse cuenta de lo que vamos a seguir haciendo porque con este genio, con este loco, hay muchos proyectos, también estamos en la parte empresarial, todo lo que es también nos han... Ya empezaron a llamarnos para hacer capacitación de personal, pero con dopamina, que es una idea maravillosa. Gracias a este genio que es Juan Duque. Súper, no fue Felipe, qué bueno que hoy nos acompañes, de verdad, muchas gracias. Saludos por allá en Cosmovisión también a toda esa gente linda. Y en la casa también, muchos saludos. Y en la casa. Saludos por todo lado, claro, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy, muy, muy grato de estar acá, por lo que les digo, porque de una u otra forma, por lo de Sandra, por todo ha habido mucha cercanía con ustedes, muchísimas gracias y bueno, esperamos también a ustedes algún día verlas por allá. Claro, ahí fue una suma que multiplicó, sin duda alguna. Entonces, propongamos dar este pase doble, lo de la reventa obviamente no era en serio, pero hablamos por el periódico. Hagámoslo, pero para alguien que lo necesite, que sienta, y entonces que nos cuente alguna pequeña historia a través del Facebook. Que nos cuente la historia en matrimoniales. De detención domiciliaria o algo así. Es para que vaya con la pareja, entonces, que sea un hombre, que a ustedes crean que sea un hombre. Y aunque sea un hombre, es que si ustedes no me invitan, no me dejan salir esta noche. O sea, lo que sea. Felipe, muchas gracias. No, de verdad que muchas gracias a ustedes.